Comenzamos la nota en UFC Bueno, estamos en el evento, aquí en lanzamiento del gimnasio UFC y UFC 2 de EA Sports Un poco estamos aquí con la gran presencia que he tenido y el crecimiento que tiene este deporte Tanto en el mundo como en Chile Y nada, los dejamos invitados a que puedan probar el juego Aquí podemos estar presentando un torneo Así que eso, los dejo invitados, como siempre un gusto Cuídense, un abrazo El juego igual es distinto al primero Se nota que es mucho más real En temas de movilidad, en golpes Tiene un roster más amplio Además tiene a Bruce Lee, tiene a CM Punk, tiene a Mike Tyson Y la gente lo disfrutó harto Es un juego que es súper, a pesar de que es complejo jugarlo al principio Si le agarras el hilo va a ser más divertido Así que no, es bien dinámico Es más real Y bueno, sale Connor y Ronda Rousey Voy a jugar con José Aldo y Nathan D.A. y Mil Nguyenes Así que está choro, entretenido La gente que le gusta lo va a disfrutar La verdad que el juego se ve muy bonito, muy bonito La gente de Life Factory estuvo compitiendo en el torneo Debemos decir que anduvieron ahí un poco complicados en la pelea Pero muy bien, se defendieron muy bien Estuvieron peleando contra grandes rivales Pero la verdad que la pasamos muy lindo Estamos muy contentos de esta presentación El juego se ve muy lindo Tiene muchos cambios con respecto a la versión anterior Si ya lo jugaron Hay muchos combos nuevos Muy realistas La incorporación de Mike Tyson Que es algo que ya se había hablado Y con la continuidad, por supuesto De Bruce Lee Dentro del mundo de UFC Hacen que UFC sea, la verdad Un juego único Con todos los competidores reales De la competencia oficial Tuve la oportunidad de jugar a la primera versión Me gustó bastante Y esta versión logra arreglar bastantes fallos Que podía haber tenido el anterior juego Sin embargo, creo que aún persiste Presenta dos temas para mí Uno es el lag Que tiene el término de jugabilidad Y la maniabilidad que tenés con los jugadores El cual lo puede hacer un poquito inexecuible A todo tipo de jugadores Ese mismo hecho Implica que la gente vende buscando un juego Como el Street Fighter Por ejemplo Algo más o menos simple Algo más o menos casual Le cuesta un poco poder llegar a este juego Porque necesita Un poco de técnica Necesita un poco de conocimiento De partida De los jugadores De los luchadores Y de los peleadores Es una de las gracias Y lo otro Aprender a jugar Aprender a entender un poquito Los mandos Y entender cómo funciona el juego Puede ser un poco complicado Para alguna gente El juego es bastante bueno Bastante realista Si tiene un grado de dificultad Por la parte técnica Sobre todo en la parte de suelo Hay que conocer un poco Las transiciones en Jiu Jitsu Pero a medida que uno empieza a jugar Y a perfeccionar Es bastante bueno Y tiene una buena jugabilidad Gracias por ver la nota Y hasta aquí llegamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!